¡Juancho! ¡Que sea ya! Se viene y... Permiso, buenas tardes. Ay, me sé, porque tiene un día, está terrible la loca. Ahora que el mundial no es a la madrugada, ¿cuándo lo va a ver? Es a la madrugada, a la madrugada es... ¿Vos no sos Juancho? No, no soy Juancho, yo... Juancho o Juan Perasoro lamentablemente ha tenido un malestar de origen intestinal, parece que la flora se le inflamó. Pero yo te tengo de dónde. Me tiene porque yo le pedía entrevistas para la señora de Roble, como no me las concedió, tuve que buscar trabajo, y me... ¿Hola? ¿Sí? Bueno, voy, voy, voy. Quédate, quédate, quédate. Bueno, si te tomaron lo debes saber... Sí, bueno, la necesidad tiene cara de... ¿Hola? ¿Se siente mal la parte de enfermo y se retira inmediatamente? No quiero un solo sonido en mi oficina, gracias. Sí, señora de Roble. Se calla, ¿eh? Me callé. Sí, soy yo. ¿De qué se ríe? Soy Sambucetti, no me conoció, policía. ¿Señor Pascual Sambucetti? ¿Usted continúa con la trampa? ¿Qué es todo esto? ¿Qué hace acá? Y me dijeron que le tenga que colocar el cable y la antena para que usted pueda ver... ¿Usted me viene a colocar la antena? ¿Usted es un sádico, Sambucetti? No, no estoy con... Discúlpeme, ¿usted es un sádico? No, es un trabajo temporario, esto no es lo mío. ¿Ah, esto no es lo suyo? No, no es lo suyo. ¿Eh? ¿Y lo mío es la parte...? ¿Ultrajarme? ¿Eh? ¿Usarme y descartarme como hacen todos los hombres? ¿Cómo? ¿Eso es lo suyo? No. ¿Sabe lo que le pasa a usted? No piense eso. ¿Sabe lo que le pasa a usted? Yo lo pienso, yo lo pienso. Porque usted sabe lo que le pasa a usted de abuelta. Me dio vuelta y vuelta y yo estaba entregada, entregadísima. Y me dio vuelta y misteriquió. Sí, no, yo no... ¿Usted se acuerda de todo, Sambucetti? Porque yo recuerdo todo. ¿Usted recuerda la caja? Oh, una... ¿O qué? Y fue una etapa maravillosa. ¿Usted me cortó el rostro? No, no. ¿Pero sabe qué? No, señor. Mi cuerpo lo llama todavía, venga. ¿Qué? ¿Pero cómo es? Apóyese acá, venga, con cascuito. Venga, venga, venga. ¿Mi gusto? ¡Sambucetti! ¡Sambucetti! ¿Escucha? Sí, como que habla él. Escucha, venga. ¿A dónde va, señora? Venga, Sambucetti. Señora de Roble... ¿Qué es lo que tengo para usted, Sambucetti? La caja otra vez. La caja. Agarre, Sambucetti. ¿Cómo no la voy a agarrar? Le agradezco porque siempre recuerdo... ¿A dónde va? ¿A dónde va? No. Esto siempre me mandaba al toalé para el disfraz. Esto es... Todo nuevo. Todo nuevo. ¿Abra la caja? ¿No va a abrir la caja? ¿Acá mismo? ¿Qué es lo que tengo yo para usted, Sambucetti? Estoy nervioso. ¿Abra, Sambucetti? No hay nada, señora. No. ¿No hay? Nada. Totalmente vacía, señora. Totalmente vacía. Así estoy yo. Así me quedé yo. Le hice... Todo. Le hice todo. Le hice el Dunga Dunga, me dijo. Así de que ella... ¿Usted sabe la cantidad de hombres que quieren este cuerpo? Sí. Martillito. Sí, sí. ¿Qué desean este cuerpo? ¿Y usted? Nada. No, no. Nada, Sambucetti. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita usted, eh? No, no, lo que quisiera... ¿Sabe lo que desea? Sáquese así. Muéstreme el hombro. No, yo, señor... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que le pegue? ¿Usted necesita que le pegue? ¿Usted quiere que yo le pegue? No me pegue. ¿Esto necesita? ¿Esto necesita? Sáquese el cuerpo. Sáquese el cuerpo. A ver, ¿qué quiere? Venga. No, yo te... Venga. Pégese, Sambucetti. Pégese, Sambucetti. Yo mismo. ¡Devorame! ¡Eh! 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 ¡Tri, Sambucetti! Venga, a comerla, Sambucetti. A comerla, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No se ponga, amor. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Ya no te sirve con todo lo que hice el año pasado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, señora, yo... Vení acá, vení acá. Señora... ¿Qué te pasa? ¿Querés este cuerpo? No, no... ¿Vos me viste este lunar? Divina, señora. ¿Vos me viste? Señora... ¿Vos me viste? ¿Pero vos me viste en serio? La vi, señora. Lo que pasa es que a veces... ¿Sambucetti qué? Señora... Vení acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco de miedo, discúlpeme, señora. ¿Qué le pasa al ciático, Sambucetti? ¿No ves que usted es estúpido? No para de hacerle cosas. ¿Qué quieres que le haga? ¿Que me lo coma? ¡Tracate! ¿Vas a comer? ¿Qué le...? ¿Sambucetti? Señora, de robo. No. No, Sambucetti. Me estaba haciendo un mino. Que hace mucho que no lo vemos. Sí, sí, sí. Sambucetti. Señora... No, 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 no. No. Sambucetti. Martí. Señora... Pégese, Sambucetti. Pégese, Sambucetti. Ay, me pegué con el clavo. Pégese. Venga con el martillo. No juegue conmigo. No, 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 no. Yo le voy a decir, señora. Sambucetti. De verdad, está viniendo la luz mala. ¡No! ¡Sambucetti! ¡No! Sambucetti. No, Sambucetti. No, Sambucetti. ¿Qué hace? ¿Degenerado? No, no, no. No fue así. ¿Qué es lo que hace? ¡Me rompió toda la oficina! Yo no fui, no. Perdóname la mitad duda. ¡Mándese a mudar! No, perdóname. Tienes el cable de la antena, ¿eh? Sí, señora, sí. Sí, pero no. Todavía no fue. Ay, Dios mío. Tengo miedo que ahora con todo esto no me dé el trabajo. Tienes el cable de la antena, ¿eh? ¡Expertése! Tienes el cable de la antena, ¿eh? Tienes el cable de la antena.